El Instituto Nacional de la Juventud, INJUB, y la Corporación Nacional Forestal CONAP dieron inicio a la segunda versión de los trabajos de verano Vive Tus Parques 2018, iniciativa que en la región de Aysén se llevará a cabo en el Monumento Natural Dos Lagunas, desde el 25 de enero al 2 de febrero. Este es el segundo Vive Tus Parques que estamos realizando ya como dirección regional de INJUB. El año pasado lo hicimos en la Reserva Nacional Tapananda, donde alrededor de 28 jóvenes participaron en los trabajos voluntarios. Este año aumentamos el número de jóvenes y también aumentamos la representación nacional. Hay jóvenes de todo Chile participando hoy día, hay jóvenes del Bío Bío, de la región metropolitana, y acá en la región de Aysén, que se van a trasladar al Monumento Natural Dos Lagunas, en el sector de Coyeque Alto, donde van a acampar hasta el día 2 de febrero. Vamos a realizar trabajos voluntarios de mantenimiento de senda, senderos, cercos, se van a construir algunas cosas también. Y vamos a hacer un trabajo, como lo mencionaban ustedes, relacionado con CONAF, fue un trabajo bastante bordo que hemos hecho durante todo el año. Harta reuniones de trabajo, hemos visitado hartas veces ya el Monumento Natural, y tenemos una alianza bien afiatada con el equipo regional de CONAF, lo que se agradece y que permite que por segunda vez podamos ejecutar este programa acá, que recuerdo que no se ejecutaba en la región. Así que muy contento de estar comenzando hoy día con el campamento, agradecer a los jóvenes voluntarios que viajaron de afuera para participar y dejar un testimonio material y un testimonio vivo en nuestras reservas naturales, que va a ser, ojalá, el futuro de muchos vivos de estos parques durante los gobiernos sucesivos. El encuentro tiene como objetivo generar un espacio de participación y trabajo para la puesta en valor de los parques y reservas naturales, y así formar jóvenes líderes conscientes de la importancia del patrimonio natural y cultural. Nosotros como Corporación Nacional Forestal en esta alianza que tenemos con el INJUV, es súper importante porque es la manera que nosotros podemos acercar a los jóvenes a la área silvestre protegida. Son 12 áreas silvestres que se están interviniendo en conjunto con el INJUV a nivel nacional, este año por segundo año, como lo dijo el director del INJUV, el año pasado fue en Trapananda, este año en el Monumento Natural Dos Lagunas. Vamos a estar con 30 jóvenes trabajando con distintas actividades, principalmente reparación de pasamano, de escalinata, mejorar los senderos. Así que para nosotros como institución, como Corporación Nacional Forestal, en conjunto con el INJUV, es de suma importancia. Y reitero, yo creo que lo que más tenemos que resaltar, y con lo que nos tenemos que ir nosotros para nuestras casas, es de cómo los jóvenes los podemos acercar a la área silvestre protegida, cómo podemos resaltar la área silvestre protegida ante la sociedad, y qué mejor que vivir tus parques, como el nombre lo dice. Los parques nacionales, las reservas nacionales son de todos los chilenos. Nosotros como CONAF solo los administramos, pero son de todos los chilenos. Entonces qué mejor que poder vivir en la área silvestre protegida y poder hacer trabajo ahí. Entonces es una manera en que entre todos los podemos proteger y cuidar. Así que reitero lo bien como nosotros como Corporación Nacional Forestal de poder hacer estas actividades nuevamente con INJUV. El Instituto Nacional de la Juventud es el articulador que permite que los jóvenes puedan materializar las acciones de poder contribuir en la sociedad de forma voluntaria en el cuidado del medio ambiente. Para nosotros es muy importante no solo la integración de dos servicios relevantes como son el INJUV y CONAF, sino que también, primero que todo, porque se releva la condición de voluntarios de jóvenes que quieren participar y quieren demostrar con acciones que están comprometidos no solo con algunas actividades que son de su interés durante el año, sino que en aquellos periodos de vacaciones el poder, con el voluntariado, trabajar en el medio ambiente, el poder prorrogar de estas actividades el trabajo que el gobierno de la presidenta ha instalado en los parques nacionales, el poder promover en esta segunda jornada el hecho de que nos visiten a la región distintas personas de otras latitudes también es muy relevante, se fomenta y se lleva con cada uno de ellos el mensaje de que en nuestra región de Aysén no solo existen espacios prístinos que se pueden visitar a lo largo de la región, sino que existe una característica particular y es que existe una red de parques, en este caso el Monumento Dos Lagunas es un ejemplo de ello donde los turistas y cada uno de los visitantes de la región de Aysén pueden hacer acceso a las distintas actividades y seguramente los trabajos que ellos van a desarrollar hoy día van a permitir poder hermosear este monumento y que los servicios que se entregan sean de mejor calidad Marcela Castillo, integrante del STAT Vive Tus Parques 2018 y jefa de campamento destacó la labor de las instituciones y señaló que este año ejecutarán diversos trabajos en cuanto a construcción de diferentes infraestructuras que necesita el Monumento Natural Dos Lagunas hemos trabajado ya desde el año pasado en contacto telefónico tratando de hacer la logística, contactando a los voluntarios que vienen de otras regiones y también agradecer el apoyo que nos ha entregado acá la INJUB regional que nos ha prestado todo el apoyo para poder hacer estas logísticas que van más allá de nosotros, que somos los voluntarios esperamos que los trabajos que tenemos pensados salgan como lo hemos pensado hacer miradores, pasamanos, escalinatas tratar de que los chicos que son de otras regiones se lleven algo de la identidad de la Patagonia que ojalá poner en valor el tema paisajístico que tiene Monumento Dos Lagunas la infraestructura le va a dar otro valor y esperamos también que se pueda para que tenga una mayor cantidad de visitantes, que se pueda valorar en la región siendo que está como un poquito abandonado, no mucha gente lo conoce así que por ahí la infraestructura de estos voluntarios con la que vamos a construir y trabajar va a ser muy importante para el monumento y para CONAF en la región de Aysén en el monumento natural Dos Lagunas se implementarán campamentos para el desarrollo de iniciativas en materias de construcción de infraestructura, acciones en conservación y control de especies invasoras yUNAS